Ya está nuestro estudio, junto a nosotros, el doctor Luis García Santander, quien es parte del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Eléctrica. Vamos para la energía, pero Ingeniería Eléctrica por ahora, que cobije varias carreras del departamento. Encantado de estar acá en la mañana. Doctor, comentar un poquito, bueno, consultarle acerca de la situación actual, partir con aquello. Antes de entrar de lleno a lo que ha sido este tema a nivel nacional, queremos trasladarnos un poquito hacia atrás en el tiempo. Esto ocurría en el 2010. Chile recupera luz tras cuatro horas de apagón, que afectó a cerca del 80% al menos de la red eléctrica en el país. O sea, ya habían indicios de mal funcionamiento quizás, o de problemas con el tema eléctrico. Desde aquello no habíamos tenido un registro hasta lo que estamos hoy en día viviendo. Cuéntenos un poco cómo ha decidido este proceso del avance en torno a la energía eléctrica en nuestro país, el transporte, cómo se está avanzando, buscando nuevas tecnologías. ¿Hemos avanzado o no? Bueno, el tema es súper interesante, Matías. En realidad, la contingencia que tenemos con la situación que se está viviendo desde el jueves pasado, en varias regiones del país, por el temporal, fuera lo normal, entre comillas, digamos, por los fuertes vientos. Efectivamente, bueno, esto demuestra que nuestras redes eléctricas no están preparadas para este tema de contingencia, que son también contingencias especiales, ¿ya? O sea, también no es algo normal, pero sí está siendo más recurrente. Nosotros hemos asesorado en alguna empresa también por otros temas de corte de energía, en los cuales los estudios indican que estas condiciones climáticas ya no son tan ocasionales o tan distantes, sino que con el cambio climático estamos hoy día, ¿cierto?, a una cantidad o frecuencia mucho más alta de lo tradicional. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que las empresas eléctricas van a tener que invertir mucha más infraestructura. Pero eso va de la mano de otro punto que es importante. Va de la mano del punto de vista del precio que nosotros tenemos que pagar. Hoy día, si bien es cierto, las empresas eléctricas tienen que responder con el tema de la seguridad eléctrica, eso también va detrás una inversión de ello. Y las inversiones van valorizadas a través de lo que nosotros pagamos. O sea, cada uno que tiene su negocio, ¿cierto?, dice quiero ganar tanto dinero. En el tema de las distribuidoras está súper regulado, no se pueden disparar en la ganancia. Pero están también valorizadas todo lo que son las infraestructuras. Y en eso estamos topando nosotros. ¿Por qué? Porque la infraestructura que se tiene que incorporar en el sistema eléctrico no está valorizado al valor que debiera ser. Por lo tanto, las compañías, algunas están cumpliendo las normativas, otras claramente no las están cumpliendo, sobre todo el tema de poas, roces, que se llama, ¿verdad? Pero también hay ciertas áreas en las cuales las municipalidades, las empresas privadas, tienen responsabilidad desde el punto de vista de que, en el caso nuestro, ¿cierto?, la mayor cantidad de incidentes que hay de corta de energía es por voladoras de techo, del tema de ramas de árboles, árboles caídos, que se encuentran de lo que se llama técnicamente la franja de seguridad. Entonces, lo que está dentro de la franja de seguridad es su responsabilidad neta de la compañía eléctrica. Y por lo tanto, si hay algún incidente a causa de eso, no hay nada que hacer, la compañía es responsable. Pero también hay árboles que están fuera de esa franja, de esa franja de seguridad, que a lo mejor en su proyección de caída puede caer dentro del tendido. Y ahí hay un tema bien en el límite de quién es responsable. Hoy día se dice que todavía es responsable de la compañía, pero ella tiene que informar respecto a que hay un árbol que puede caer en el tendido eléctrico, pero el que lo tiene que poder aportar el dueño o el propietario del árbol. Entonces, hay un sinfín de cosas que efectivamente esto pone de manifiesto que la infraestructura es débil, es muy débil y hay que hacer algo. Se han hablado de medidas alternativas, por ejemplo, la gente solicita cableado subterráneo, otras medidas también, mayor fiscalización a las compañías eléctricas. Efectivamente, y conociendo el panorama actual, conociendo que se podría proyectar quizás tendido eléctrico o subterráneo hacia el futuro, contemplando un plan, es decir, esto no puede ser hecho ya. Sí, vamos a hacerlo subterráneo y el día de mañana, en una semana, en un año, ya va a estar todo el cableado subterráneo, sino que tiene que conllevar una planificación para no dejar a la gente justamente sin el acceso al suministro eléctrico. Conociendo la realidad actual, ¿qué medidas concretas se podrían tomar? Sí, mire, de nuevo, volvemos al tema, el soterrado, ¿cierto? Hay un marco del punto de vista regulatorio también, que establece ciertas comunidades, por ejemplo, en el centro de Concepción uno va y no ve tendido eléctrico, sino que lo ve soterrado. Los transformadores, las grandes moles que están entre dos postes, cuando uno va en la periferia de Concepción, están bajo techo, bajo suelo, perdón, donde uno ve la rejilla, ¿cierto?, que sale un calorcito más o menos agradable ahora en invierno. Bueno, ahí está toda la línea soterrada. Entonces, hay terrenos en los cuales la normativa, el marco regulatorio, digamos, el tema de los municipios, establece que tiene que ser soterrado. Pero, de nuevo, si uno revisa las cuentas, los precios de energía, cuando se va a la página CG, que estamos acá en Concepción, ¿cierto?, es distinto el precio que le cobran a una persona que vive en el centro a una que vive en la periferia. ¿Por qué? Porque el costo del tendido eléctrico es mucho más barato que un tendido soterrado. Y eso, insisto, se tiene que reflejar en la tarifa que pagamos. Y eso está regulado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que se soterre, ¿cierto?, todo el tendido eléctrico y que nosotros tengamos que pagar esa inversión? Porque va a tener que aparecer el precio, de alguna forma. Entonces, la pregunta, ¿estamos dispuestos a eso? No sé, no sé. O sea, yo creo que sí, yo creo que no. Depende de cuánto me afecte. El tema también de la seguridad eléctrica, también el tema de la seguridad eléctrica es importantísimo. Nosotros vivimos ya una crisis hace un tiempo atrás con respecto, se acuerdan, a los equipos de medición inteligente. En el cual, esos equipos de medición inteligente, ¿por qué no lo reclamamos tanto nosotros en 2019? Porque era a costo nuestro. Y a costo nuestro significa que nosotros teníamos que pagar el medidor. Y con ese valor, en realidad, nosotros no ganábamos nada, no teníamos ningún beneficio. Era más beneficiada la compañía eléctrica. Si nosotros empezamos a invertir en temas de tecnología, en la red eléctrica, toda esta información que nos está llegando, con variables eléctricas, energéticas, como tú mencionabas, el tema del cambio climático, el tema de los vientos, nosotros podemos empezar a encontrar información y podemos empezar a apaciguar o podemos amainar estos efectos nocivos. A lo mejor no lo vamos a dejar nulo, porque finalmente va a caer una rama de un árbol, de un árbol, perdón, entendido, eléctrico, y va a generar una falla. Y eso se tiene que aislar de alguna forma. Pero a lo mejor el impacto que va a tener no va a ser cortar toda la energía eléctrica a Concepción, por ejemplo, sino que va a cortar a lo mejor un sector que efectivamente está involucrado en donde está el incidente. Nosotros lo vemos acá cuando ocurre un accidente de vehículos eléctricos, de vehículos, perdón, chocan, ¿cierto? Y esa calle o ese sector se ve afectado por el tráfico. Se corta el tráfico. Es el mismo equivalente al dibujo eléctrico, en el cual yo tengo que generar alternativas, entonces, para alimentar. Y esa alternativa es tecnología. De nuevo, toda esa tecnología, la compañía eléctrica tiene que invertir. Es lo que se llama el VAT, el valor actualizado de la distribución. Entonces, ¿cómo yo lo puedo traducir eso en un precio? Yo quiero comprarme una camisa de mejor calidad o de menos calidad. ¿Estoy dispuesto a pagar un precio alto para una calidad mejor? Sí. Entonces, va toda la mano de la inversión. El marco regulatorio nuestro en Chile establece exigencia, digamos. Siendo un artículo de necesidad básica, ¿por qué tiene que asumir o por qué la normativa legal indica que ese bonto específicamente tiene que asumir el consumidor? Porque el negocio, o sea, todas las empresas, es un negocio, salvo que sea una estatal, que en realidad busca el beneficio social, ¿cierto? Hay proyectos en los cuales tú dices vamos a rentabilizar esto, aunque no sea, no gane dinero, pero el beneficio social lo tengo. Por ejemplo, la electromovilidad, hay un subsidio, ¿verdad? Pero detrás de eso hay un beneficio de salud pública importante, o sea, que se nos enfermen menos personas por el tema de la contaminación implica que el gasto público nuestro, del Estado, se minimiza o se reduce. Por lo tanto, hay un beneficio detrás social. El acceso a la energía, también es un servicio, digamos, necesario hoy día. ¿Cómo nosotros invertimos el tema de cuánto nosotros tenemos que pagar? El marco regulatorio establece claramente el margen de ganancias que pueden tener estas empresas. Insisto, es mínimo. El beneficio que tienen las empresas distribuidoras es un negocio. Nadie trabaja o nadie invierte, ¿cierto?, para no ganar. En este caso, a lo mejor lo que se puede buscar es minimizar las utilidades, que están cerca del 5%, ¿verdad? O sea, no es ninguna frase tan holgada, digamos, que digamos... No es una ganancia, no es una ganancia, claro, que podría representar a lo que se invierte dentro del tema, algo importante. Normalmente tú dices, necesitamos energía. Y te dicen, te va a colocar un generador en tu casa, en tu patio. Tú dices, no, 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 la quiero en el patio del vecino. Es la misma opinión que tenemos nosotros acá. Y en ese sentido, quizás por el tema de la misma utilidad que usted habla, es que estamos viendo lo que sucedió específicamente con Enel. SGE también está entrando dentro de la discusión con el tema de... Y bueno, el presidente Gabriel Boric fue tácito en decir que se estaban ahorrando plata en una situación de emergencia y que es por esto que se está realizando todo el proceso que se inició a través del ministro de Energía. Quizás esta sea la razón, el que no se genere tanta utilidad y que por eso haya tanto ahorro o que busquen este ahorro, que el presidente fue el que lo señaló. Sí, sí, pero insisto, aquí hay temas en los cuales, también es circunstancial del día. Hoy día tenemos un tema político muy importante, hay elecciones, entonces el que esté al lado de la comunidad el que va a dar el voto también es importante. Entonces también hay de repente cosas, no solamente técnicas, ya yo hablo de la parte técnica, fundamentalmente para que tú puedas tener una calidad de suministro segura, tú tienes que pagar por ese precio. y estar dispuesto a pagar no lo que se establezca voluntariamente, por eso el marco regulatorio en el tema nuestro, en las distribuidoras, está muy regulado. O sea, no es un mercado, por ejemplo, lo que se llama también lo que es el mercado libre, en lo cual yo, como Universidad de Concepción, nosotros somos clientes desde el punto de vista, nosotros mismos aquí le compramos energía. En mi casa tengo que comprar la CGE y nadie más. Entonces ese monopolio está súper regulado, está muy establecido. ¿Quién hace las leyes para establecer las exigencias que acaban las compañías eléctricas? Eso es lo mismo que están reclamando hoy día, que hay que sancionar a alguna empresa. Yo no estoy defendiendo a ninguna de las empresas que están ahí sancionadas. ¿No han hecho la pega? Claramente lo han hecho. O sea, el tema del roce, el tema que han venido rotando ciertos capitales extranjeros, sobre todo en CGE, que han ido rotando de española a canadiense, canadiense a española, y ahora chino, indica algo, indica algo. Entonces yo creo que hay una mancomunión de varios factores que están alterando esta calidad de suministro que nosotros llamamos. Yo trabajo en el área de calidad de suministro, estamos conscientes del tema de cómo se nos van exigiendo. Imagínate, hace siete años atrás la exigencia de la indicación de interrupciones era ocho, diez horas al año que nosotros podíamos estar sin energía. Ahora estamos en siete y se espera de aquí al 2040, 2050, no recuerdo bien exactamente la fecha, una hora de interrupción de suministro nosotros como clientes. Claro, porque cada vez la electricidad se está transformando más en una necesidad, sobre todo con lo que hemos conversado y le hemos también pedido su opinión en un tema transversal que está siendo la electromovilidad y la dependencia también de la electricidad en diferentes ámbitos de la vida. Va a continuar así, va a seguir así al menos hacia el futuro y eso es lo que se propone según los planteamientos de desarrollo sustentable que tiene no solo el país sino que las instituciones. Así es, o sea, hoy día si tú analizas tu casa o consultamos a los auditores ¿cierto? a los televidentes ¿qué porcentaje de los electrodomésticos tenemos? Los equipos que usamos en la casa la cocina, la tetera ¿cuántos son eléctricos? O sea, yo diría más del 90% de nuestros artículos son eléctricos no tenemos muchas teteras no tenemos mucha cañería gas por lo tanto somos muy dependientes de la energía eléctrica sin contar todos los casos críticos de personas electrodependientes que también es una situación bien crítica y la electromovilidad viene a ser un tema puede ser inclusive beneficioso ¿por qué? nosotros hablamos que el vehículo eléctrico es una batería o sea, fuente de energía con ruedas por lo tanto podría ante esta eventual situación de cierta de corte de energía si nosotros somos eficientes ocupar esa batería del vehículo eléctrico que lo tenemos disponible para energizar nuestro hogar eficientemente ya pasamos una crisis que tuvimos trabajada acá en el 2010 a causa del termómetro y nosotros somos cuando tenemos crisis somos muy cuidadosos ¿cuántos se nos cortaron la energía? ¿cuántos tuvimos con agua cortada? y cada botella que teníamos la aprovechamos al máximo ¿cierto? nos desperdiciamos entonces acá lo mismo si tú tienes fuentes de energía en las cuales tenemos conciencia de los recursos en el caso por ejemplo que somos paisímicos entonces todo esto de la electromovilidad dada la posibilidad que tú tienes una vida externa es decir puedes cargar el vehículo y puedes entregar energía a la red eléctrica puedes energizar tu propia casa entonces la electromovilidad si bien es cierto es un problema pero también puede ser un beneficio si la sabemos utilizar de manera correcta mire queremos ir a revisar parte de lo que hemos estado dándoles a conocer esto es lo que va actualizándose a través de la SEC y tiene relación con los clientes sin suministro por región ahí podemos ver el desglose en este gráfico de torta y podemos ver que en los ríos la araucanía la región del biubío y la metropolitana se concentra la mayor cantidad de clientes sin suministro región metropolitana recordemos que ha sido la más afectada en cuanto a este tema pasemos a ver entonces el gráfico porque se ha actualizado recordemos que en algún momento estaba bien complicado el tema en la región del biubío sobre todo hace un par de días atrás pero el panorama ha cambiado drásticamente por ejemplo en algunos lugares donde habían miles de personas o miles de familias sin acceso a la electricidad en su hogar ya ha cambiado y ha bajado bastante bastante la cifra Quilaco mantiene al menos algo mayor pero de los que nosotros le habíamos mostrado durante la semana por ejemplo yo recuerdo que específicamente en Concepción en Tucapel estaba ahí también bien complicada la cosa en Santa Bárbara que aún se mantiene con harto índice de 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 clientes sin suministro y también en San Pedro de la Paz en San Pedro de la Paz ha sido ya al menos el tema del alumbrado público la gente que vive ahí en San Pedro de la Paz lo podrá saber porque todavía al menos el alumbrado público está sin acceso en algunos sectores pero los hogares sí están energizados así que buenas noticias buenas noticias al menos para la región del Bío Bío pero en Santiago complejo yo creo que es buena noticia para los que tenemos energía pero para ellos sigue siendo mala noticia claro sí ese 79 ese 28 es tan grave como los mil y tantos que están en Santiago a mí no, no pero buenas noticias en el sentido de que cambiaron porque antes en Tucapel por ejemplo habían como cerca de 2 mil personas sin acceso al suministro entonces ahora igual bajó a 24 claro tenemos que llegar al 100% pero ha cambiado un poco el panorama mira dentro de todo esto que ha acontecido digamos el temporal y la cosa que hay es bueno que haya ocurrido en Santiago porque ya sabemos que si no ocurre en Santiago el día juez ocurrió el temporal acá desde el juez nosotros estábamos sin energía eléctrica sin embargo en Santiago fue el día viernes claro pasó un tiempo pasó un día Santiago no mostró nada ¿cierto? nosotros acá el canal TVU canal regional mostraban lo que estaba ocurriendo acá pero cuando ocurre en Santiago parece que ocurre en todo Chile entonces qué bueno que se haya difundido y que haya ocurrido en Santiago lo estoy agradeciendo que haya ocurrido digamos que se esté quedando sin energía en Santiago pero cuando pasa en Santiago es porque pasa en Chile según ellos claro y se visibiliza el problema básicamente sí pero eso es grave también porque nosotros tenemos la misma responsabilidad acá en la región ¿cierto? cuando se afecta tú mostraste lo que indicaba el otro día teníamos un gran un porcentaje altísimo de cortos de energía uno se metía a la página de CG en zona de incidencia tú veías prácticamente todo el mapa rojo sí todo el mapa rojo claro entonces tú dices ok tenemos el problema grave pero somos Concepción Solamento somos la región del Biodío somos una región entonces también es importante y por eso te digo acá es bueno que hayan bajado los números pero esas seis personas que están ahí llevan a lo mejor siete días sin energía y para ellos no es nada bueno todavía que haya mejor porque ellos siguen estando sin energía entonces a eso voy yo el tema de la regionalización nuestra o de la empresa eléctrica el caso acá tenemos que también darle prioridad a cualquiera que sea si tú te das cuenta los números que están ahí en mayor cantidad o las comunas son también comunas rurales eso significa que también el acceso de las empresas eléctricas de la brigada se hace más dificultoso entonces también hay que tener esa empatía con las personas que están trabajando yo conversaba hace dos días atrás con un colega de CGE por otro tema y llevan tres días completos trabajando en la empresa entonces uno dice yo no tengo energía nos enojamos con ellos cuando van a reparar nosotros también le reclamamos ¿cierto? pero detrás hay familia detrás hay personas y a lo mejor ellos también están sin energía entonces el tema de la empatía nuestra en esta crisis ahí están mostrando digamos catástrofes importantes de hecho nosotros estábamos conversando esto mismo y yo recuerdo que una persona nos llegó un mensaje por whatsapp que justamente nos decía eso que básicamente estábamos defendiendo un poco el actuar de las compañías y no estábamos defendiendo a las personas que trabajan detrás que la lluvia en el sistema frontal están ahí están ahí a lo mejor quizás no son las que usted desearía o lamentablemente claro aquí hay deficiencias en diferentes ámbitos que tienen que tienen que ser trabajadas por parte de las empresas pero son personas las que están trabajando entonces también tenemos que tener ahí la cuota y el lado humano de brindarle un poco de apoyo también a aquellos quienes están arriba del poste o tratando de arreglar las cosas en pleno sistema frontal que mientras quizás usted esté en su hogar sin luz ellos están afuera mojándose a la merced del viento a la merced de la lluvia y trabajando para que usted pueda recuperar su servicio entonces también ahí tenemos que no dejar nunca el lado humano tal y cual como usted señala y ojo el trabajo que se hace ahí es con líneas energizadas o sea también es de alto riesgo también es de alto riesgo claro no es solamente que me van a prestar o no es de alto riesgo para ellos entonces sí es molesto cuando te quedas sin energía sobre todo cuando uno está estudiando trabajando está haciendo alguna cosa y se acuerda de toda la familia excepto de lo eléctrico cuando se corta la energía es grave pero también tengo que ser consciente de que esto es una condición anómala desde el punto de vista regulatorio se establecen condiciones de fuerza mayor esta fuerza mayor como decía se están haciendo cada vez más frecuente y van a empezar a desaparecer y eso significa que van a empezar a ser contabilizadas también como una falta de la empresa eléctrica por no estar preparadas para bueno doctor podríamos conversar un poco más de tiempo acerca de esto pero tenemos que despedirle muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir este espacio y obviamente quedamos ahí como siempre también le aprovechamos de agradecer aquí que estamos en vivo y en directo por su disposición siempre ahí cuando tenemos algún requerimiento está ahí disponible para poder aclararnos a nosotros y a ustedes por ejemplo la perspectiva la visión desde la academia en cuanto a estos temas de energía electromovilidad de nuestro país así que muchísimas gracias doctor por estar con nosotros en esta jornada gracias Matías y de nuevo empatizar digamos con las personas que están en el terreno ya llevan 7 días también trabajando y bueno y hacer las quejas a la superintendencia si se hay con sin energía eléctrica hay un ente regulatorio que permite las compensaciones